Suelta la música que te gusta Ahora sin mis patas Patas, 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 patas Si te falle mujer, entiéndeme por favor Si te engañe mi amor, entiéndeme por favor De cariño es tuyo, tuyo es a lo tuyo Es que el amor es tuyo, solo para ti De cariño es tuyo, tuyo es a lo tuyo De cariño es tuyo, solo para ti Desde el centro de Quito, Cat Remix, echando los Remix